Prometo ayudarte a amar la vida, abrazarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor exige. Hablar cuando hagan falta palabras y compartir el silencio con tu amor. Supongo que sabe que su sonrisa consigue hacerme claudicar. Que puedo dejar de mirarle las tetas a la camarera y a la amiga de esa amiga que nunca tuve. Que consigue que haga el idiota sin ruborizarme, contarle aquella vez que me caí en un charco, algo sobre la eyaculación precoz con cierta rubia teñida, algún vicio inconfesable. O hablarle del beso que le di al aire pensando que el amor de mi infancia jamás se apartaría. Supongo que sabe que su sonrisa hace girar las agujas del reloj a una velocidad distinta a la que acepta la cordura. Que hace un minuto era de día y ahora tiene una estrella entre los labios que jamás será fugaz. Que ignoro por complejos y ha preferido zapatos planos para no despertar al hombre equivocado. Si lleva el pelo suelto o una trenza, si es un vestido nuevo o el mismo que he pensado desabrocharle mil veces. Supongo que sabe que cuando sonríe, me duele tanto parpadear como una guerra en Palestina. Que el olvido es el primer atajo que atraviesa por sus pómulos. Que su garganta un eclipse. Que sus dientes un verano. Que su lengua mar de fondo. Más allá de su rostro, la vida es como una película de Tarantino. El futuro, la promesa de un político. El amor, hipotecas para siempre. Supongo que lo sabe. Que es consciente. Que tiene esa certeza incuestionable de hacer feliz al resto si se ríe. Cosquillas en el alma. Cicatrices de heridas que juraron ser eternas. Paisajes devorados por su nombre. La magia concentrada en una mueca. La oscuridad humillada por su brillo. Supongo que lo sabe. Aunque no importa. Si ignora la verdad de su sonrisa. Si algún espejo dijo lo contrario. Si algún complejo le mintió al respecto. Si algún recuerdo le confunde el ánimo. Yo sé que su sonrisa es mi sonrisa. Y espero que ningún hijo de puta me la haga nunca llorar.